Muy buenas a todos y todas. Hoy tenemos una nueva entrevista con nuestra querida Encarna Rodríguez, ya sabéis, esteticista y también especialista en tratamientos corporales, y que es gerente del Centro Pilates de Talavera. Muy bienvenida, Encarna. ¿Qué tal estás? Muy bien, muchas gracias, Rosalía. Bien, deseando tener la entrevista. Esto del directo pone un poco nerviosa. Siempre es un placer tenerte por aquí, porque además, bueno, siempre tienes buena disposición para contarnos cositas que nos resultan útiles en nuestro día a día, ¿no? Y hoy queríamos que nos hablaras sobre el cuidado corporal, ¿no? Un poco qué debemos tener en cuenta para cuidar nuestro cuerpo, porque a veces parece que nos centramos o solo en la piel o solo en la nutrición. Un poco que nos des una visión global sobre este tema para que podamos también ser conscientes, ¿no? De cómo nos afecta todo, ¿no? A nuestro cuerpo. Bueno, partimos de la base que el cuerpo necesita estar en equilibrio y necesita estar saludable. Y a veces, pues, nos enfocamos más en un área, por ejemplo, en el área del deporte. Otras veces nos enfocamos más en el área de la nutrición. Otras veces nos enfocamos más en el área del cuidado estético. Pero cierto es que todo en sí forma el que el cuerpo esté en equilibrio. Y luego, otro paradigma muy importante es el equilibrio mente-cuerpo. Hay veces que el cuerpo está bien, pero la mente está por los cerros de uva. Y al revés, la mente está bien, el cuerpo está deteriorado. Entonces, ese equilibrio cuerpo-mente lo necesitamos. Lo necesitamos para funcionar nuestro día a día y para estar con pleno rendimiento en todas las áreas de nuestra faceta laboral, familiar, amistades. Y hay que cuidarle. El cuerpo hay que cuidarle. A lo mejor cuidamos más el pelo, cuidamos más las uñas, que ahora están muy de moda, o cuidamos más la piel de la cara. Pero hay que cuidar todo, por dentro y por fuera. El cuerpo, en este caso, es por dentro y por fuera. No sé si te contesto. Sí, sí, sí. Encarna, creo que es importante tener esta visión justamente de que al final somos seres completos. Quiero decir que tenemos también muchas herramientas a nuestra mano para poder trabajar las distintas partes. Y me gustaría, creo que sería interesante que nos pudieses hablar un poquito de cada una. Has hablado un poco de la nutrición, has hablado un poco del ejercicio. Si quieres que empecemos un poco por algunas ideas de lo que podría ser en la nutrición. ¿Qué cosas podemos hacer, por ejemplo? Bueno, mira, el cuerpo le gusta variedad. Entonces, focalizar el cuerpo solamente en un área creo que ya partimos de un desequilibrio. Porque hay personas que se enfocan en su trabajo y luego despejarse haciendo footing, o haciendo bicicleta, o haciendo natación, o haciendo deporte. Que está fenomenal. Pero si luego, por ejemplo, llegan a casa y la nutrición que le aportan al cuerpo no es equitativa a ese desgaste corporal que han tenido, tanto al sistema nervioso como al sistema muscular, pues ya estamos en deterioro. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues a veces un poco escuchar el cuerpo. Porque no siempre necesita lo que el cuerpo, lo que la mente quiere. La mente quiere hacer de todo. Porque la gusta es divertida y quiere hacer de todo. Pero hay veces que el cuerpo no le sigue. Entonces, enfocarse cada persona en lo que realmente está más predispuesta. Si yo, por ejemplo, me encanta zumba, pues voy a hacer una sesión de zumba. X días a la semana. Pero luego voy a llevar una alimentación correcta. Voy a guiarme de unas pautas alimenticias bien prescritas por un nutricionista, por mí misma, porque sé lo que me sienta bien. Un descanso correcto, adecuado. Y luego, pues una higiene corporal correcta, pues de una buena limpieza, tanto no solamente de la ducha, sino también pues un peeling, cuidar la piel. Y un poco es esa dinámica. Que a mí me encanta nadar, pues no me voy todos los días a nadar. O me encanta comer bollos, pues no voy a comer todos los días bollo. Un poco que haya equilibrio en todas las facetas que el cuerpo necesita, sobre todo para mantener la salud. Porque hay veces que cuando nos pasamos, pues luego sucede que estamos en desajuste, nos encontramos pesados, decaídos. No tenemos esa alegría de vivir, sino que estamos ahí un poco como arrastrando situaciones que el cuerpo acusa, lógicamente. Y luego también, importantísimo, los descansos. Al cuerpo le damos poco descanso. Hay muchas personas que vienen a consulta y no duermen, no duermen bien. O dicen que duermen, pero no descansan. Y ahí hay como una paradoja. Por ejemplo, es muy importante lo que a la última hora del día estás viendo. Cómo te vas a la cama. Si te vas agitada, con pensamientos que te atormentan. O con culpa de que no has hecho todo lo que tienes que hacer en ese día, que de eso hay mucho. O también, por ejemplo, pues haber visto una película de violencia y te vas a la cama. Todo eso hay que cuidarlo. Pero a lo mejor en ese momento te viene muy bien una infusión o te viene muy bien en una hora antes de ir a la cama estar reposado, tranquilo, con una buena respiración, una buena meditación. No sé, un poco abordar todo lo que supone la vida, en definitiva. No solamente focalizarnos por el trabajo y la cásera, sino más, un poquito más. Ampliar el enfoque. Sí, creo que estás centrándote en algo muy importante que es escucharnos, ¿no? Yo creo que estamos acostumbrados a ir como que, bueno, tengo, 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 tengo y... Y no tengo nada. Claro, y tengo que hacer todo esto y luego, y dejo, se me olvida ser una persona, ¿no? Y reconocer mis propias necesidades. Yo creo que eso es algo fundamental. Sí. Y lo que realmente va a hacer que realmente puedas disfrutar, que puedas estar en equilibrio, como decías tú, que puedas estar consciente del momento presente. Porque al final estamos siempre haciendo cosas, ¿no? Y no estamos interiorizando la vida que estamos viviendo. Estamos pagando el tributo a la inmediatez. Siempre, todas las cosas meditan un tiempo. Requieren una constancia. Y la inmediatez no es la mejor aconsejadora o la mejor guía para que tú mantengas un programa de trabajo. Que puede ser un programa, por ejemplo, pues de otoño, puede ser un programa de invierno, puede ser un programa de un curso. Que empiezo en octubre y acabo en junio y luego me tomo vacaciones. No sé, un poco el, sí, el escuchar al cuerpo para ver lo que el cuerpo te necesita. Porque no siempre necesita lo que quieres darle. La escucha es muy interesante y para eso necesitamos momentos de silencio. Momentos de estar contigo misma. Y me temo mucho que por nuestras circunstancias laborales y de la vida, eso nos lo damos poco. Y a veces, bueno, decimos, bueno, el fin de semana. El fin de semana pues te viene un acontecimiento familiar o tenemos unos amigos que se presentan o hay planes que tú no contabas con ellos y ya el fin de semana se va. Y así sucede que vamos a veces a caballo con el cuerpo. El cuerpo te sigue, te sigue, te sigue hasta aquí. Sí, es verdad. Es que al final es eso, ¿no? Es como si fueran dos entes diferentes, ¿no? Está la mente por un lado y el cuerpo por otro y no hay una integración, ¿no? Realmente, y es verdad. Hasta que el cuerpo no dice basta, a veces no reaccionamos, ¿no? Y ya se nos ha olvidado que era parte de nosotros también. Porque es como tu teléfono, es como un cuaderno, es como el ordenador. Es como una cosa ajena a ti casi. Sí, porque lo usas como una herramienta y ya no es parte de ti. A veces que le castigamos mucho, le obligamos a hacer cosas que realmente están al límite y luego pues de ahí las lesiones y bueno, pues todo lo que supone. Y por otro lado, cuando le das al cuerpo lo que realmente te pide, eres muy agradecido porque te da vitalidad, te encuentras fenomenal, te pesa todo menos, estás más alegre, más comunicativo. No sé, la vida te sonríe de otra manera. Y no es porque hayas hecho nada extraordinario, sino porque has sabido darle lo que te pide o al menos estar en escucha. Y eso es muy, muy importante, la escucha corporal. Claro que sí. ¿Hay alguna recomendación específica que digas, por ejemplo, bueno, este tipo de ejercicio sería más adecuado? Es cierto que es algo muy personal y que cada uno tiene su ritmo, sus necesidades, pero no sé cómo lo ves. A mí es que el movimiento para mí es fundamental. Pienso que desde que nacemos hasta que nos vamos tenemos que estar en movimiento. Puede ser a través de mil cosas, de un deporte determinado, de un área que te guste. Por ejemplo, si hay personas que les encanta la natación, pues viva la natación. Y darse la posibilidad de un día a la semana ir a la natación. O el ciclismo, o deportes de grupo, como pueda ser el fútbol o el baloncesto. Siempre conectar con algo que te haga vibrar, que te guste realmente, no porque te lo impongan o te lo impongas. Hay personas que les encanta el yoga, hay otras que les encanta pilates, otras feldenkrais, otras hipopresivos. Luego también es importante ver la necesidad que tengo en cada momento. Es decir, no siempre tienes que hacer lo mismo. Porque a lo mejor en un momento dado, con alguna de las modalidades que acabo de indicar, tienes una lesión, pues te retiras, pero lo sustituyes por otra que puedas hacer. Hay personas que abandonan el yoga o abandonan pilates y no se dan la oportunidad de hacer un cambio a otra área. O por ejemplo, ahora la gente necesita mucha alegría, pues el zumba da alegría. Pero hay momentos en los que el zumba te puede lesionar, entonces no te pares, busca otra cosa. Es decir, que el cuerpo esté en movimiento. Pues a lo mejor necesitas en ese momento parar, pero caminas un poquito o hay mil maneras de que el cuerpo se mueva. Es clave, de verdad que el movimiento es clave. Eso de estar sentadas en horario laboral y luego irte a casa y estar sentada y luego pasa la semana y das cuenta que no te has movido nada, el cuerpo, aunque seas joven, se deteriora mucho, sufre muchísimo. Y luego empezamos con problemas de piernas y demás. Eso por un lado. Por otro lado está el tema del cuerpo, del peso. Hay personas que les encanta comer, que es un privilegio, pero claro, no comer cualquier cosa. Les encanta beber, pero no siempre cerveza, porque generan unos abdómenes brutales, que si quieres más adelante podríamos hablar más específicamente de estos temas. Pues a veces hay cosas que no nos gustan, pero que tenemos que tomar, falta de minerales, a veces es causa de muchos problemas de cabeza, porque no les llega bien toda la nutrición que necesita. Beber agua, por ejemplo, no se bebe toda el agua que a veces el cerebro necesita. Tener el cuerpo hidratado es fundamental, porque muchas veces que no tenerlo genera problemas y no sabemos qué es simplemente tomar X agua al día, no comer en demasía. Siempre se ha dicho que comer poco es sinónimo de salud. Y luego, pues repito, el sueño y el descanso es fundamental. Algunas relaciones es importante que nos relacionemos, porque el cuerpo es sociable, la mente es sociable, pero el cuerpo todavía es más, necesita el contacto. Y bueno, por las circunstancias que estamos viviendo últimamente, pues eso se ha limitado mucho y de hecho estamos viendo el efecto contralateral que está surgiendo de esta situación. Pero el cuerpo necesita relacionarse, pues estar con amigos los fines de semana, sin liable, no sé. En definitiva, ser sociable, estar dentro de la sociedad, pero con un equilibrio, no solamente enfocado a un área, al área de trabajo, por ejemplo, de tenerme 12 horas en el ordenador. Pues eso es criminal para la vista, para el bazo, para el hígado, para todo. No sé, es buscar un poco el estar bien. Tus horas de trabajo, pero tus horas de ocio, tus horas de descanso, tus horas de estar con la familia, de diálogo, que además es viable, que es posible, porque el día tiene muchas horas. En 24 horas se puede hacer mucho. Sí, así es, Encarna. La verdad que me parece maravillosa tu perspectiva, porque realmente estás viendo el ser humano en su globalidad realmente, entender que justamente, y además que hablar también de la parte social, también es fundamental, o sea, de la parte que es de cada uno, pero también de la que es en relación a otros. Y creo que es muy importante también en ese equilibrio que decías, que al final son muchos puntos los que hay que tener en cuenta, y que podamos también apoyarnos en eso también para ser personas más felices, que al fin y al cabo yo creo que es fundamental, es el chute que necesitamos cada día. La alegría de vivir, la alegría de vivir es clave, es clave, porque te da muchas satisfacciones personales y grupales. Si tú estás feliz, haces feliz tu entorno, del tipo que sea, y eso es muy fundamental. Y la alegría de vivir se consigue con el equilibrio, con el equilibrio mente-cuerpo, con desarrollar aquello que realmente me gusta, y si no lo puedo hacer al 100%, pues lo hago al 20%, pero me doy la satisfacción de hacerlo. Un poco, pues bueno, estar en la vida, pero disfrutándola, no sufriéndola. La sufrí más. Disculpa, es que me he quitado el móvil y lo siento. No te preocupes, no pasa nada. Bencarna, no sé si quieres dejarnos algún mensaje final para el día de hoy, para la entrevista de hoy. El cuidado, el cuidado del cuerpo, el cuidado de la mente, que es también leer, es importante documentarse, no estar viendo tanta televisión. Me llamaba la atención el otro día una amiga que le preguntaba a su médico qué podía hacer para estar más saludable y subir sus defensas. Y la respuesta del médico fue muy bonita, me encantó, porque dijo, quite la televisión. ¿Cómo? Sí, quite la televisión. Y entonces, pues, se va a sentir más ligera, porque tanta información a veces nos agobia mucho y achata el cuerpo. Nos queda con una pesadez que no podemos gestionar porque no depende de nosotros y sufre mucho. Y dice, yo sé, aumentará sus defensas. Luego pasé, tomé el sol un poquito, beba agua, duerma bien. Yo, pues, es que justo lo que, con la filosofía que yo estoy, que es esa, en nutrirte de cosas que te nutran, no de cosas que te bajen ni la moral, ni las defensas, ni nada de nada. Un poco sería eso, el cuidado, el estar pendiente de lo que te dice el cuerpo. Porque además, el cuerpo tiene sus razones, y siempre suele llevar razón. Es muy sabio, es muy sabio. Sí, es que es tal cual. Me parece fundamental también esto último que has dicho, de al final de nutrirnos, no al final de llevarnos toda la boca o a la vida, sino que nutrirnos, nutrirnos de personas que nos alimentan, que nos aportan, que también nos dan energía, porque al final también a veces no cuidamos el entorno. Fijaos, es una cosa que hablamos de relacionarnos, pero relacionate sanamente. que también es importante. Ariadne Rojas tiene un libro muy interesante que supongo que conoce mucha gente que llama Las personas vitamina. Y es muy interesante, recomiendo que lo lean. Está muy bien. Genial, genial, Encarno. Pues muchísimas gracias por este ratito que has estado con todos nosotros y nosotras. Y que bueno, ya sabéis, es una buena referencia estar en equilibrio, estar en calma y escuchar el cuerpo para realmente estar conectados con el aquí en la hora y con lo que realmente nos hace bien para que seamos personas más felices, como decíamos. Y saludables. Eso es. Muchísimas gracias, Encarno. A vosotros por darme esta oportunidad. Gracias. Hasta luego. Hasta pronto. Adiós.